Como no fuera que se han equivocado y los han presentado antes de tiempo Sí, se los han comido Yo creo que puede que lo hayan presentado antes de tiempo, porque yo qué sé Sí, porque fíjate aquel que no sabía si subir por la escalera o si meterse por el agujero Buah, qué mano tiene Fech Qué mano más buena A ver, que P.A.R. tampoco se queda corto Tiene una carta que roba, tiene el bocado ese para matar a un bichín Esa carta de 3 es bastante buena Sí, porque roba cuando entra y cuando se va Son dos robos en una carta Pues la ha quitado A ver, tampoco le conviene ahora mismo Es un mazo súper agresivo Acaba de perder un montonazo haciendo el cambio Esa carta de coste 8 La salió un coste 8 Y un coste 5 Y Fech tiene una mano brutal Un bajamut Tiene muchos turnos sin poder jugar P.A.R. Vale, se fabricará dos hadas No, pero P.A.R. no era agresivo P.A.R. era el de control Cierto, cierto Era el de control Pero va a controlar poco Sin poder jugar nada hasta el turno 5 Se fabrica dos hadas Y ahí le ha salido justo la de turno 3 Sí, pero hasta el turno que viene no puede jugarla Lo que puede hacer es meter un bocado Se cura el daño que ha sufrido y ya está Otra cosa Otro arpa El arpa ese en turno 4 es una fiesta Porque juegas dos cosas Y la juegas a ella Y todo lo que tienen en mesa gana más uno Lo único que necesitas es que sea turno 4 Ahora puede jugarse un hadita Y ya está Sin querer aguantar Sin tener que top de crear algún hada o algo de coste 1 A lo mejor se la guarda y todo El hada Yo no la guardaría De sobre el mana Y el turno que viene no puede jugar O ha utilizado todo 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 A ver Está bien pensado No, no, está bien pensado Porque el otro Conoce su mazo Y sabe que no tiene ningún limpiador de mesa Hasta que tenga Venganza No puede jugar En la de coste 8 Por coste 4 Y la venganza está muy lejos aún Y si no Hombre, la venganza está No le daño todavía He quedado demasiado A ver, lo que puede hacer es Jugarse un arpa Ya, pero no le faltaría un turno Para poder jugarlo todo Porque el arpa esa en sí misma Te da dos hadas Pero claro Consumirías el turno entero Jugar arpa y las dos hadas No podrías jugar el otro arpa Aun jugando una Te faltaría un mana Para poder jugar el otro arpa Tres arpas Qué bonito Vale, robar El siguiente turno es el turno de evolución Es que ahora mismo le sobran Las arpas En el turno 5 Puede ser una fiesta Muy muy hardcore Invoca No Si se la guarda Si no baja ninguna La juega Para tener presencia en mesa A ver Lo que es bueno Es que el siguiente turno Puede jugarse las dos arpas Y eso va a ser Bastante doloroso Y ahora mismo Me está obligando a PAR A limpiar la mesa Mínimo matar a una Y eso es el hueco suficiente Para bajarle la edad Que ya tiene Vale Con eso de la evolución Se va a curar de 4 Ese cuando pega Tiene Robo de vida Y le va a costar bastante Matarlo Lo que sí puede bajar es A la edad que tiene en la mano Evolucionarla Jugarse un arpa Y después el segundo arpa Activaría la habilidad De darle más o menos a todo el mundo Oh El Firey Driver Es muy pronto Para jugarlo Yo creo que la mejorción Es esa Y se llenaría la mano De hadas Para poder jugar El Firey Driver Más adelante Arpa y arpa Y se ha puesto agresivo Ha pegado todo a la cara A ver Tiene la velocidad Aún tiene Ahora lo malo Que tiene La hostia esta De 8 Para toda la mesa Pegará de 4 Se curará 4 vidas Pegará de 1 A la cabeza Y Y limpiará Con la de coste 8 Que ahora cuesta Cuesta bastante menos Pero le da un poquito igual Porque tiene una evolución Y tiene el Firey Driver Con 4 hadas Puede ir a la cabeza Y a lo salvaje Es más Quien limpia la mesa Le abre un montón de espacio Para poder desarrollarse Evolucionar también A la otra Uff ¿Cómo? Que ha evolucionado A la que robó una carta Cuando muere Quiere limpiar No Lo hará para pegar a la cabeza Seguramente No Es verdad Tú Vas como unos segundos Por delante De donde voy yo Es que En Twitch Yo por lo menos Lo veo mejor En plan Que se ve Más de esto Ah pues mira Ha decidido limpiar En Youtube Lo veo con más delay No sé por qué Madre mía Valiente mano tiene Pues Fairy Driver Y todas las hadas Ahora mismo A ver Fairy Driver Cuesta 4 Puede jugarse dos hadas Después Solo Es poco Y estaría sacrificando Un Fairy Driver Que es una carta Muy muy importante De tu mazo Yo no lo jugaría ahora Jugaría todas las demás hadas Y evolucionaría A la A la kamikaze De la derecha Pero no puede matar Al 4-4 Y se curará De 4 Sin retorno Le está forzando A jugar A la Fairy Driver Ahora mismo Si Si no juega Al Fairy Driver No se puede quitar Encima del 4-4 No No de ahí Buah Ya está controlando Toda la partida Ahora mismo El de Vampírico Le ha quitado Todo el fuelle Y se va a curar Hasta el infinito Tiene 4 curaciones Por turno Con ese 4-4 Y En el turno 9 Tiene 5 de curación Con la 5-5 Y tiene la mano También tiene A Scarlet Que es un 2-4 Que cuando baja Le pega de 2 a un bicho Y te curas 2 Y ya tiene 2 copias Encima de la mano Tiene para levantarse La vida entera Y además literalmente Y la evolución Esa se la va a guardar Por el Fairy Driver Una curación más No es verdad que ya ha perdido La habilidad de curarse Buah Estoy yo bien Ha robado un Zabueso El Rhinoceroach Es muy bueno Ahora mismo Pero se ha alejado Mucho del Lethal Bueno El Rhinoceronte Con el niño Zabueso Bien eh Estás tú bueno también A ver 1-2-3-4 5-6 Ni por asomos Está muy lejos De Lethal ahora Con todo lo que se ha curado Con el Fairy Driver Se puede jugar 3 Aditas Que pegarían De 2-3-4-5-6 7-8-9 Solo puede tener 9 daños ahora mismo Es muy poco Oh la ufao Y pegará con todo Sí, voy a pegar Con toda la cabeza Si no, no entiendo Por qué ha hecho eso Sí, me pega Todo la cabeza Pero aún está muy lejos De Lethal Buah Ha echado su mano Y solo tiene un Un desol en la mano Ahora mismo Es que mira todo lo que Se empieza a curar El tío Ahora con la 3-1 Se puede matar A la 3-3 O También puedes No, este ya lo tiene Todo dominado Una vez empieza a curarse A ese ritmo No puedes hacer nada Si ya está A 8 de vida No puedes bajarle Una vez ha llegado A eso Con dos cartas En la mano Forestal No puede bajárselo Es que a menos Que tenga el combo De De este No creo que lo mate Me iré queriendo Tendría que robarse Otro Fire Driver Ahora Y de la mano Jugarlo Entonces empezaré A fabricar un montón De Aditas Y a ver Tiene ahora Para matar un bicho Después Baja un Adita Y baja el Rinoceronte Que tendría 3 de ataque Son 5 en total El daño que tiene Nada Está rezando Porque le toque El Fire Driver O algo Generadas Depende de eso De un Fire Driver Ahora mismo No puedo ¿Qué es eso que ha hecho Usar? ¿Será devuelto toda la mano? No Ha matado todo lo que tenía Para evitar Un posible Danza de Odea Si no tienes criaturas A las que hacer objetivo Con el Danza de Odea No le puedes Hacer el daño De rebote Y muerto Ya está Eso sí es una jugada Muy magistral Porque Al eliminar Todas estas criaturas No hay objetivo Para que pueda Hacer el hechizo De mata una criatura Y te hago 2 De daño de rebote Que se la jugó antes Justo Lo que pasa es que Ahí no se acordó El tema de que Solo tiene una copia En el mazo Pero aún así Es una jugada magistral Porque con eso Va a ser renunciante Más un adita Tendría el daño suficiente Para matarlo El mazo de control Después Cuando ha pasado Del turno 6 O cosas así La ha controlado Muchísimo mejor En una partida No tenía ninguna opción Aparte que El mayor problema Que tiene forestal A no ser que tengas El fairy driver O algo así Es quedarte sin mano Porque juegas mucho Con jugar muchas cosas En el mismo turno Incluso las arpas Que jugué al principio Ya Es decir Con las arpas Que jugué al principio Si le hubiera tocado Alguna carta más De ese estilo Incluso el amuleto Que te pone 2 alas En la mano Entonces si que hubiera tenido Ahí una ventaja Conseguible Es que yo creo Cuando jugó Todas Debería haberse Esperado un poco Para las arpas A ver Se las jugó Más que nada Para poder activar La segunda arpa Tendría que haberse Esperado un turno más Para poder activar Las dos arpas En el mismo turno Solo activó La segunda En realidad La primera Le sirvió Para fabricar aditas Y para ganar Una carta jugada Ya Ese fue el problema Yo para mí Que ese ha sido El turno clave Donde ha pillado En la partida Si Su turno 4 o 5 Creo que era Creo que fue El turno 3 No Si no No podría jugar Las dos arpas Las arpas Cuestan 2 Si Pero Fue el turno 3 Porque En plan Tenía que jugar Las aditas O jugar Las O dejárselas En la mano Para Para Después activarlas Con la Si Pero la decisión clave Es que Lo jugó Jugó Las arpas En el En el turno 5 Pero Que manos Tiene el tío ¿Te has fijado Lo que le ha tocado? Si Si Lo acabo de ver Toda la mano Es de rampeo Toda la maldita Mano es de rampeo Aunque El otro Tampoco Ha salido mal ¿Eh? Que sabe Lo que se le viene Encima En esa Madre mía Si Tú piensas Las W Es como Es como Reírse en la cara De alguien La W Si Porque W En japonés La leen como Varau Que Varau Es como se dice Reírse Es como Una Onomatopeya La W Aquí Solo hay Letra japonesa Y kanji Madre mía Tiene dos Loli kamikaze En juego Y ahora Espera ¿Qué? Tiene una cura Y tiene también A la A Sibyl Que le hace curarse Todos los turnos Y rampear Venga Adiós Muy buenas El golem Y la evoluciona Porque Auntima va a segundo Y tiene más evoluciones Que él Se puede permitir Aunque Si conserva Y Ese Amuleto de tierra Con el levy Puede limpiar la mesa Pero claro Le ayudará un montonazo A rampear Por eso Están diciendo Su nombre Fe Fe Es japonés Supongo que Será más famosito Del otro Porque el otro No Dijan el nombre Por lo menos El coach a par Sí Solo están diciendo Fe O a lo mejor Es que ha hecho Un fail Quien sabe A ver También A lo mejor Fuera de De la competición Es más amigable Pero el Par Siempre lo he visto Así serio Sin Sin Ni siquiera Poner cara A la cámara Ni nada más Y gana Muchas partidas Por Por manos perras O sea Porque Le toca las cartas Apropiadas En el momento apropiado O tienen manos Como esta Que sale con todas las cartas En el orden Que tiene que salirle No sé No sé A mí No me haría gracia Un jugador Que simplemente Gana Porque tiene las manos Perfectas Ya Es que Las manos Perfectas Tiene que reducir Los daños Aunque le ayude a rampear Una civil Que se la puede jugar Ahora Y se empieza a curar Y rampea Otra vez Eso O También le vendría Muy bien A lo mejor En Draconic Fervor Para Para robar Pues ha decidido curar Con el buff Con la carta madre Y le toca a otra Loli Kamikaze Perfecto El siguiente turno Tiene asegurado Que llega el turno 10 Una mago de Oz Es muy arriesgado Jugarla ahora mismo Porque tiene dos danzas Que las puede perder Muy fácil Tiene que jugar otra cosa El Halo Golem Jugaría yo Le pegas de 3 A la cabeza Y dejas un 4-3 En la mesa Ahora mismo Preocuparte por la Loli Kamikaze Ya no es Lo importante Ya la Loli Kamikaze Ya llevo un escalado de 8 Y ya está El siguiente turno Ya está el turno 9 Del 9 al 10 La única diferencia Es un Bahamut Así que Y para eso Tiene los danzas de az Es más Para mí Que está deseando Que juegue el Bahamut Cuanto antes Para Para poder descargar Esas danzas de az En él Y Pues Pan Me parece que solo lleva Dos Que llegaba No estoy 100% seguro También que ha llevado Solo en el mazo Yo recuerdo que había uno Que tenía hasta solo Un Bahamut Y tenía varias copias De Zeus Lo raro La verdad es que Vaya ahora Con el mazo De Dracónico Y no con el de El de Forestal Normalmente se guarda En el de Dracónico Para el final Pero por eso también Cambio de mazo O Fech Para no hacer un mirror De Forestal Contra Forestal Lo que pasa es que No se esperaba Que le jugara El Dracónico Pues nada Ahora se cura un montón Y ya tiene 10 No hay que olvidar Que también tiene Tiene Israfil El muy Muy cabrón ¿Vale? Tres Se carga así Para que deje De curarse Todos los turnos Y con el amuleto Pues se pone Un Un sigil de tierra Y un guardián Que no es que Sirve mucho Un guardián 0-2 Ahora mismo Pero No tiene bufadores Eso es para parar A Forestal Va a robarse Bueno El Fénix No está nada mal Es una carta Que está volviendo Constantemente a la mano Y es un 2-2 Esta es una de las cartas Que te puede dar Estela Si Si Estela es buena Por precisamente Cartas como esa Porque es Como una especie De zanahoria Al fin y al cabo Si Cuando Por ejemplo En el mazo De Runico Se lleva Muchos ejercicios Después está Todo el rato En tu mano Y muriendo Si El Fénix Está Hasta Los cojones Míralo Si está Azotando Ostras También es que Lo que se está robando Es muy malo Ahora mismo Si juega A Oth Es perder Un turno Porque todos los demás Danza de Ad Pasarían a costar uno Si Pero es que Como le maten a Oth Toda la mano Se le iría Al batter Se ercienan Los hechizos Que no haya jugado Cuando muere Oth Venga Ya tenéis Rafale Y a Sahagel Mira ahí tiene un Bahamut Ya Buf Menuda locura Si El ilusionista Ahora mismo No sirve Mucho Porque Bahamut Rompe al ilusionista Y a la moneta de tierra Al mismo tiempo No puede hacer nada Cualquier cosa que haga Le estropea mucho La experiencia De los siguientes turnos Si 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 te fijas En la cámara Notas a todo En plan Que cojoneado Con mi vida A mi ¿Qué te está llamando A las 4 y 40 De la madrugada? A mi nadie Son Es el tuit de Mangeran Que cabra está queriendo Mierda A las 5 de la mañana Que ha hecho Trin antes Me parece Tiene que tener amargado A Chris Madre mía Yo no sé Cómo se ponen A las 5 de la mañana A las 7 Me ha contestado Shadowverse Al mensaje que le mandé A ver qué me dicen Vale Según El Shadowverse Español Dice Gracias por hacernoslo saber El tema de que hago El El streaming este El mundial Dice que en principio No debería haber Ningún problema Así que Bueno Pues te dan permiso Si Luego antes de subirlo a Youtube Les preguntaré A los de Rage Que son la empresa que Está emitiendo El torneo en sí Pero mira Si ya Shadowverse Se preocupa Por responderme Aunque Me responda un día más tarde De lo que toca Bueno Al menos Te han respondido Un poco tarde Pero bueno Exactamente lo que dice Raven PAR Ayer tuvo una suerte Escomunal Hoy tiene muchísima más Mira Este Mago de Oz Le ha salido rentable Porque Ha gastado todo Lo que tenía Eso sí A ver Qué hace contra el siguiente Bajabut Ahora contra Bahamun Yo creo que se están burlando De fe Porque Le están haciendo Demasiado bullying En el chat Aquí en el de Youtube Están un poquito más parados ¿Cuántos espectadores Hay en el En el De Twitch? Aquí hay 1200 Ah pues aquí hay 1000 Ahora mismo Debería hacerlo Si quiere asegurarse El hechizo Pero claro Es perder la última evolución Que te queda Y el Levi joven Que es un 4-4 De por sí Pasar a ser un 6-6 Le puede dar muchísimo Muchísimo juego Más adelante Eso sí Ahora mismo Toda la mesa Que tiene Si no evoluciona Ni al Levi Ni al Ni al enano Se mueren Por la salamandra De todas maneras Tiene un Bahamut ahí Toda la mandra Adiós Y el fénix ese Pues porque lo puedo bajar Porque me sobra el mana Lo hace para robar Más que nada Lo puede jugar Pero es que Tampoco es que avance Demasiado en la partida Está poniendo Demasiadas cosas En la mesa Para que Bahamut Haga una limpieza Ahora Pero que se quede el solo Y una sigue Y luego después Tiene a la Loli Kamikaze Si va a tirar Bahamut Ya creo que ha ganado A menos que robe algo Ahí muy Ya ha gastado Todos los danzos de edad Que tenía en el mazo No se puede quitar Encima ese Bahamut La única forma De quitárselo de encima Es por propio combate Y es un 13 de culo Y tiene 12 vidas Con lo que tiene Ahora mismo en la mano Tendría que topdeckear Las Las Lo de convertirlo en Nada No lo tiene Lo de convertirlo todo en En ratas En número 1 Las ratas que hacen uno daño Sí, pero no lo ha topdeckeado Así que Lo que también podría hacer Es bajar el enano Evolucionarlo Te robarías Algo que consuma Sigil de tierra Y nada Tampoco Tampoco le funciona No tiene nada Que haga función como eso Y aunque baje esto Cualquier cosa que tiene en la mano La baja Y Y se carga al otro bicho Para que bajamos Y pueda pegar la cabeza Satán A ver Podría haber ganado ya Sin tener que hacer Tanto paripe Ya le ha ganado Pero sin ganar la evolución Ya hubiera Ya hubiera ganado Porque bajando A cosas que la Satán Le pega Bajando A la A la 2-2 También le pegaba Y bajamos pegaba Sin tener que evolucionar Ni nada Menuda paliza Que le ha pegado Par Tiene unas muñecas Este hombre Madre mía Par Se está luciendo En agosto El espíritu De las cartas Parece Yubio Japones A mi es que Ese anime Es como por ejemplo Tú has visto Karate Kid Pero con la película La película La vieja Si si La vieja Pues tú te puedes analizarla Y están enseñando A un tío A utilizar mal Las artes marciales Por venganza Si si Lo sé A ver Uh Ha cambiado otra vez De mazo Fech Fech el pobre Dice bueno Pues voy a cambiar Otra vez Y con el fechano Dos belfegor No está mal Se queda una Como mínimo Ah pues mira La sale bastante bien Tiene un turno Dos que aunque se pica De dos Es un uno Cuatro Que tiene Guardián Y también Tiene el zarpazo Ese Que pega E3 A donde tú quieras También Ha robado Lobo También le ha tocado Salir un poquito Lento A A Par Pero tiene Al elefante No hay que olvidarse Eso Ahora tiene que bajar A la guardia O matar A la lili Yo creo que lo mejor Le salía Matar a la lili Picarse de dos Y matarla Aunque esté muy lejos De la evolución No No Porque tampoco Tiene forma De matarla A la 1-4 Bajando a la 1-4 Se picaría de dos Pero le protegería A mínimo un turno Y no tiene forma Humana De robar De matarla Si, si que la tiene Que suerte Tiene P.A.R El amuleto ese Si lo baja La lili Pega E3 Y la Y la El La de coste 1 Que tiene a la derecha Del todo Pega 1 de daño La mataría Totalmente gratis Y encima Se pone dos alas En la mano Vamos P.A.R Está teniendo Las flores En el culo Es un Rosal Ahora mismo El tío Él dice que es La Rose Queen Madre mía Que suerte Tiene el cabrón Vasuna al ataque Y con la Adita a la derecha Se la carga Ya no se va a indicar Pues ir a coger El Fech El Fech Tiene que estar En plan Como Si quien El Yuru es muy útil Ahora mismo Hostia El Fech Tiene que estar Como el miau En plan Madre mía Que se está robando Toda mi puta cara Que me deis ya Vivir F.A.R Que te vas a ir a casa Con un 3-0 Cualquier otra cosa Que juegue Es pincharse Muchísimo de daño Y Yurius 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 Evolucionarlo Y Lo malo Que le queda Muy dañado El Yurius Matar a Lesslie A ver Que es lo que puede hacer Puede bajar un hada Y devolvérsela Con el tiro del arco Y se carguere a Yurius Y se pinche solo uno de daño Y seguiría podiendo pegarle en la cara Y así se ahorraría la evolución Aunque también tendría Ahí a No, es la mejor jugada Bajar el hada Y devolverla No me aseguro que a veces Haber tirado ahí Ah no Juega a la A Venus Uno cinco Esa porque no me hace el nombre Venus Pero eso es más que nada Aparte de mi presencia en mesa Gasta el recurso de la evolución Pero a cambio gana toda la presencia en mesa Que tiene ahora mismo Con seis cuatro Que seis cuatro quieras que no Tiene que gastar la carta de coste cinco Para matarla Y se curaría de dos Pero seguiría sin tener presencia de mesa Gastaría un turno cero Ya usa a la que A la que aplastaron Una heisa y heisa, ¿no? Sí, Berfegor Con esto lo que hace es Llega a diez de vida Pero Puede usar el hechizo este Y se la carga Por coste uno Pum Y se cura de dos Y sigue teniendo Berfegor En juego Ya profundizamos mucho en el mazo El tema es que está ahora mismo a doce vidas Y cualquier mínimo fetada Le pone otra vez en venganza Para poder utilizar Al cepelín Para poder pegar otra vez Lo de Esos daños Incluso el lobo Le hace entrar en venganza El lobo, el zarpazo Todo eso le hace entrar en venganza Ahora mismo a Fer No está tan perdida la cosa, ¿eh? Porque el mazo que está jugando Es un mazo que se deriva siempre Entre ocho y doce vidas Además hay que jugar Y es agresivo No es control como el otro El máximo turno que tiene es el siete Sí Que además tiene dos de esas en la mano Y esas sentidas en venganza Son la fiesta Porque son Cuatro o cinco que tienen asalto Y cuando entran en juego Destruyen algo del rival Por lo que los guardianes No sirven de nada Vale, ahora roba El amuleto que has jugado ¿Cuál es? El plateado Ese Te lo fabrica Venus Y creo que lo que hacía Era que si jugabas Más de Tres cartas O dos cartas Al final del turno Robabas una carta Ah, vale Robas una carta Creo que era más de dos cartas Robas una Después de todo No se juega A no ser que juegues Que te la invoque Venus Porque pasa a costar cero Bueno Como le toque un Roach Gana automáticamente Lo único que el amuleto ese Le consume un espacio en la mesa Que es muy importante para el Roach A ver A ver Que haces Por coste 6 Se queda colgando un mana Y los zapatos ahora mismo Serían un coste bastante grande Lo que puede bajar es una Scarlet Curase de 2 Y tiene un 2-4 Con Golpe letal Y se cargaría un Adita Lo que teme es el tema de que Como ha puesto el amuleto ese Que te fabrica dos hadas Que a lo mejor ya tenga pensado El combo con el Roach Sí, que ya tenga pensado Hacer el lenta Además en turno 7 El Roach Es muy potente Porque tienes para Tienes para Bajarte Dos hadas Y hacer el combo completo Incluso sin hacerlo Porque tienes Coste 2 Del primer renuncerante Y cada vez que lo devuelves Y vuelves a jugarlo Es más 3 Un solo renuncerante Y esas dos cartas de devolver Pues hacen muchísimo daño Porque serían 1 Más 3 Más 5 Y el último 5 Sería 7 Muchísimo daño Ha limpio la mesa Y Sakura Sí Más que nada para alejarse Del daño ese Del Roach La Venus Esa ahora mismo La mano le pesa bastante No necesita más amuletos Ese amuleto No lo puede romper Ahora mismo Que no podía hacer otra cosa Tenía que curarse Por si tenía algo Demasiada agresividad Sí, además es que Tiene manas colgando No tenía más opciones Y también para cargarse La Scarlet Tiene que jugar Tiene que jugar Algo así Tocho Evolucionará Aladita Y la estampará Contra Scarlet Ya que tiene golpe letal No puede jugar otra cosa Y no está en venganza Para activar La habilidad secundaria De De Emeralda La de coste 7 Sin venganza Emeralda Como que se queda muy corta La 4-5 De coste 7 No ha pegado Ah, bueno No ha pegado para que No podía pegar No, sí Tenía un hada para pegar Lo que pasa es que Lo ha hecho para alejarle De la venganza Es una estrategia también El alejar al tío Sí, no meterlo en venganza Y luego hacerle Lo teco Sí, a ver No lo metería Pero A 3 A 3 de esta A 10 Con 10 vidas Que sería la venganza Y a 4 La diferencia no parece muy grande Pero en verdad Sí que lo es Aunque Como los daños Que te haces a ti mismo Son de 2 en 2 Pues de verdad En verdad Importa bien poco Yo lo hubiera pegado Porque 14 vidas A 13 vidas Es lo mismo A la distancia De A venganza Hombre Si fueran 15 Ya te lo pensaba más Pero Ya 13 13 y 14 Son lo mismo Al tema de la venganza En cambio 15 y 16 Ya son estamento superior Sí Está forzando la venganza Con esa Entra en venganza Y se cura Matará A Bendus ahora Con ese maná Que le queda colgandero Exacto Y le evoluciona Wow A ver Le sobran evoluciones Tenía 2 evoluciones Y el otro ya no tiene ninguna Tiene ya el elefante Uff Eso es una cuenta atrás En 2 turnos Uff El elefante En 2 turnos PAR gana A ver Que hace Antes de que hayan Esos 2 turnos Vale Y tiene venganza Así que Esa que acaba de evolucionar Se la carga Porque Emeralda Se la come Emeralda Mata La 6-7 Y puede pegar A la cara Y son 4 daños Fuera aquí Y otros 4 para allá Son 8 daños Si evoluciona Esmeralda Son 10 daños Y tiene otra Esmeralda aún en la mano Que son otros 4 daños más Y no tiene forma No, ya ha ganado No tiene forma De protegerse Aunque bajara No, tío Renoceronte Ya está Ya ganó Una carga Es que tiene Para devolvérselo Mil veces Ya está Niji gana P.A.R. Tiene dos formas Para devolvérselo Son 3 ahora 5 después Ya está Pues esta partida Ha estado muy reñida Y encima le toca Otra A los rellenos ¿Estos los 2 eran japonéses? ¿Verdad? Eh, déjame comprobarlo Creo que sí A mí suena de que sí Que eran los 2 japonés A ver P.A.R. P.A.R. Es japonés Y C.G. Es japonés Sí Tienen que morir Algún japonés Ahora P.A.R. 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 P.A.R.